Música Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tantos amastes a los hombres que le diste en su hijo la mejor prenda de su amor Para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, les doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de su hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y por las tiendas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongan nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio De todo lo terreno Que Jesús, recién nacido Tenga en ellos Su cuna y more eternamente Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día Quinto Consideración Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Veamos hoy también la vida que llevaba María durante el mismo espacio de tiempo. Necesidad hay de que nos detengamos en ella si queremos comprender, en cuanto es posible a nuestra limitada capacidad, los sublimes misterios de la encarnación y el modo como hemos de corresponder a ellos. María no cesaba de suspirar por el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que había de iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos, cuyos rayos debían esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a ver aquel rostro todos los días, a todas horas, a cada instante durante muchos años. Iba a ver en la ignorancia aparente, desde la infancia, en los encantos particulares de la juventud, en la serenidad reflexiva de la edad madura. ¿Había todo lo que quisiese de aquella faz divina? Podría estrecharla contra la suya con toda la libertad del amor materno. Cubriría de besos los labios que debían pronunciar la sentencia a todos los hombres. Lo contemplaba a su gusto, durante su sueño o despierto, hasta que lo hubiese aprendido de memoria. ¿Cuán ardiente deseaba ese día? Tal era la vida de expectativa de María. Era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con mirar a Jesús habitando en María, sino que pensemos que en nosotros también habita, por esencia, potencia y presencia. Si Jesús nace continuamente en nosotros por las buenas obras que nos hace capaces de cumplir, y por nuestra cooperación con la gracia, la manera del alma que se halla en gracia es un seno perpetuo de María, un Belén interior sin fin. Después de la comunión, Jesús habita en nosotros durante algunos instantes, y sustancialmente como Dios y como hombre, porque el mismo niño que estaba en María está también en el santísimo sacramento. ¿Qué es todo eso sino una participación de la vida de María durante esos maravillosos meses? ¿Una expectativa tan llena de delicias como la suya? Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese para Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis y expongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh, docísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que agradecisteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego que por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos, de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Oh, sabiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance, te grebajas sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo, disteis los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Oh Graís Sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño, que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Llave de David que abre al deste grado las sagradas puertas del gregio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven, oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Vogra a nuestras almas Jesús Vogra a nuestras culpas, salva al desgrado Ven, 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 ven Rey de las naciones En Manuel preclaro, de Iscrael Anelo Pastor del rebaño Niño que apacienta, ven, 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 ven Niño que apacientas, con suave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hechor grosío como griego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa escrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos De su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del deste grado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven Ve ante mis ojos, de ti enamorados Vese ya tus plantas Vese ya tus plantas Vese ya tus manos Posternado en tiegra Te tiendo los brazos Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oración al niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerada Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad Ven, venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén 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 Amén